Hola amigos, bienvenidos a Toytester. Mirad, los dinosaurios están en la playa con una piscina hinchable gigante que además tiene una forma muy muy especial. ¿Verdad que sí chicos? ¡Sí! Estamos en una piscina con forma de coche. Aquí detrás de nosotros estáis viendo el volante. ¿Habéis visto qué guay? Bueno, bueno, esto nos lo tenéis que enseñar muchísimo mejor. ¡Hala! ¡Pero qué pasada de coche! ¡Sí! Es súper guay, lo hemos conseguido en Imaginarium. Y ahora nos vamos a meter en el agua de la playa con esto. ¿Qué os parece? Pues bueno, bueno, bueno. A mí me parece que es súper chulo. Además, es una piscina que se puede llenar de agua y jugar también en la arena o en la terraza de vuestra casa, donde sea. ¡Sí! Mirad, yo os estoy enseñando las luces y todos los detalles que tiene este coche, como las ruedas, las puertas... ¿Habéis visto? Es que están dibujados hasta los tornillos. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Es súper guay! ¡Espero que no se me pinche la rueda! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Porque se saldría el aire! ¿Lo pilláis? Bueno, mirad, aquí tenemos el volante. ¿Habéis visto qué chulo? ¿Cómo lo giro? ¡Enderezo, enderezo! Aquí tenemos el cuenta kilómetros, el aire acondicionado, la palanca de cambios... Si es que no le falta un detalle. Y ahí al fondo que tenemos, pues el mar. ¡Yujuuu! ¡Oh! ¿Os vais a meter con esta piscina hinchable en el mar? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos apetece un montón! Mira, el indicador de gasolina nos dice que podemos hacerlo sin ningún problema. Así que venga, Claudio, cuando quieras. Venga, nos metemos. ¡Sí, Dino! ¡Venga, vamos! Estoy vigilando que esté todo correcto. ¡Vale, vale! ¡Genial! Pues venga, vamos a meternos, que la verdad es que esta va a ser una aventura súper divertida. ¡Vais a flipar, amiguitos de Toy Tester, cuando veáis lo que hacemos en el mar con esta colchoneta! Bueno, vais a tener cuidado, ¿no? ¡Por supuesto que sí! ¡Tenemos el carnet de conducir los dos, jeje! ¡Venga, que nos vamos al agua! ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos allá con nuestros dinosaurios. ¡Mirad, ya están ahí dentro! Acaban de entrar en el mar y se lo están pasando bomba, porque hay un poco de olas que les permiten un movimiento muy, muy divertido. ¡Mirad, mirad! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Estáis bien? ¡Sí, sí! ¡Estamos súper bien! Aquí tumbaditos para no caernos al agua. Por suerte estamos aquí súper protegidos, porque el coche es muy grande y así no entra agua. ¡Yuhuu! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Qué divertido! Se podría llenar de agua, pero nosotros no lo vamos a hacer porque somos pequeñitos. Y preferimos estar aquí a cubierta. ¡Yuhuu! ¡Eh, Dino! Ahora me voy a lanzar yo también, ¿vale? ¡Venga, que voy, que voy! ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Mola, eh! Cuando viene una ola, mola, porque es como un bache. Es como si estuviéramos en la carretera. Y entonces es un bache que nos hace un movimiento muy gracioso. A mí me da cosquilleo en el estómago y todo. ¡Vaya coche más chulo! Mirad, Dino se ha tumbado ahí en el salpicadero, ¿verdad? Y está relajándose. Ahora están en la parte de detrás del coche. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos ha caído Dino! ¡Eh, Dino! ¿Puedes subir, amigo? ¡Sí, sí! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy aquí! ¡Uf! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ay, qué guay! Oye, esto está genial, ¿eh? Oye, ¿y por qué no la metéis en una piscina? ¡No, no, no! ¡Que lo más divertido son las olas! ¡Yuhuu! ¿Habéis visto qué guays? ¡Nos lo estamos pasando genial! Sí, la verdad es que me estáis dando muchísima envidia. ¡Hala! ¡Qué movimiento más guay! Lo bueno es que estamos en la orillita, ¿eh? Porque tampoco nos queríamos meter dentro del mar. Porque ya sabéis que el mar puede ser un poquito traicionero. Así que estamos en la orillita donde no hay peligro. Sí, es verdad, mira, yo me he caído y no pasa nada. Enseguida hago pie. ¡Claro! Es que eso es lo más importante, la seguridad, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy bien dicho, chicos. Por supuestísimo. Supongo que todos nuestros amiguitos utilizarían este juguete supervisados por un adulto. Así que tranquilos que no hay problema. Ah, vale, vale. Eso está muy bien. Nosotros es que ya somos adultos, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos años tenéis? ¡Uy! Miles de años. ¡Uy! Muchísimos, muchísimos. No lo preguntes que me da vergüenza. Ah, bueno, vale. No lo pregunto, no lo pregunto. Bueno, ¿os lo estáis pasando bien entonces? ¡Súper guay! Claudio, ¿y tú no te subes otra vez? Sí, es que también me gusta mirar el coche desde aquí. Es muy divertido ver a Dino moviéndose y subiendo y bajando con las olas. Sí, sí, pero ya estoy, ya estoy. ¡Venga, vamos! ¡Venga, arranca! ¡Trata de arrancarlo, Dino! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Qué divertido, Claudio! ¡Menudo planazo! Esto lo tenemos que repetir más veces, ¿vale? ¡Ah, genial! Y nosotros queremos verlo, ¿eh? Hola, amigos. Bienvenidos a Toy Tester. Mirad, hoy veo muchas cosas amarillas por aquí. Así que vamos a ver qué experimento quieren hacer Dino Marino y su compañero de aventuras. Nos lo cuentan ellos. ¡Jijiji! ¡Qué divertido! Hoy hemos cogido un huevo amarillo porque lo vamos a mezclar con mostaza, que es amarilla, y lo vamos a remover con una cuchara amarilla. ¡Ay, todo amarillo! ¡Jijiji! Sí, vamos a mezclarlo con mostaza, este huevo, y a ver qué le ocurre. ¡Jijiji! Sí, pero a ver, tenéis que explicar qué hay dentro de este huevo. Pero si nuestros amiguitos de Toy Tester ya lo saben, que ven todos nuestros vídeos, a que sí, amiguitos, dentro de este huevo hay un bebé dinosaurio. Y nosotros vamos a hacer que nazca, pero lo vamos a poner en líquidos raros, como por ejemplo hoy mostaza. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es verdad. Mirad, amigos, os cuento. Estos huevos de dinosaurio contienen un bebé dinosaurio. Está aquí dentro. Cuando el huevo pasa unas cuantas horas en el agua sumergido, el bebé dinosaurio consigue romper el cascarón y nacer. Pero Dino Marino y su amigo Azulito tienen ideas muy locas de experimentos divertidos para hacer con todos vosotros. Y hoy ha tocado hacer un experimento con mostaza, así que vamos allá. Mirad, lo primero que voy a hacer es echar este huevo amarillo en el vaso con agua. Mirad, aquí está. Y ahora vamos a poner un poquito de mostaza. ¿A quién le apetece un perrito caliente con mostaza? A mí, a mí, a mí. A ver, empezamos. ¡Guau! ¡Qué divertido es! ¡Uh! ¡Cómo cae! Mirad, 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 mirad. Pero bueno, es que cae como en trucitos. Bueno, bueno, esto es chulísimo. ¡Olé! ¿Habéis visto qué divertido? A ver. ¡Olé! ¿Cómo gira el huevo con la mostaza? Bueno, bueno, me lo estoy pasando súper bien. ¡Qué gracia! Si es que parece... ¡Ué! Que da vueltas como una noria. Mirad, 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 mirad. ¡Uy! ¡Que se me desborda el vaso! ¡Ay, ay, 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 ay! Me parece que ya no puedo poner más mostaza. Y me lo estaba pasando muy bien. Solo un poquito más. ¡Pup! Es muy divertido. Os recomiendo que hagáis estos experimentos en casa porque se pasa un rato muy entretenido. Bueno, pues ahora con la cuchara intentamos mover un poquito así el agua. Pero sabéis que os digo que no la voy a mover mucho porque mirad, por aquí se me está desbordando. ¡Uh! ¡Locura! ¡Qué gracioso! Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poquito hasta que el dinosaurio esté preparado para nacer. Yo os aviso. Oye, que ya, que ya se ha roto el huevo. Es verdad, el huevo ya se ha rajado y por eso ha descendido hasta el fondo del vaso. Porque del peso del agua que se ha metido dentro, veis, de hecho el vaso ya no se desborda porque toda el agua que sobraba se ha metido dentro de este huevo. Como decía, el huevo pesa mucho y entonces ha bajado hasta el fondo del vaso. Así que estamos a punto de descubrir cómo es el bebé dinosaurio de uno de los experimentos que más me han divertido, la verdad. Porque me ha parecido muy gracioso ver cómo daba vueltas el huevo cuando le echaba la mostaza. Bueno, pues yo voy a destelar ya la identidad del nuevo miembro de Toytester. A ver, aquí tenemos el huevo que se ha rajado. Como veis, está lleno de agua, lleno, lleno, lleno. Oye, que es verde. Bueno, me encanta. Uy, dino, perdona, eh. ¡Au! Me has hecho daño. No, pasa nada. ¡Mirad! ¡Pero si son triceratops! Bueno, bueno, bueno. ¡Es como tú, azulito! ¡Ay, qué casualidad! Sí, es como yo, pero en verde. Le vamos a llamar verdecito. Y yo, azulito. Oye, que sí, que sí, que me encanta. Pero mirad, qué chulo. Un triceratops de color verde. Oye, maravilloso. ¡Qué suerte hemos tenido! Este ha sido uno de los vídeos más divertidos para mí. Tanto por lo guay que ha sido hacer el experimento, como por la sorpresa de encontrarnos a un triceratops tan chuli. ¡Hola, amiguitas! Bienvenidos a ToyTester, el canal donde hacemos los experimentos con huevos de dinosaurio más divertidos del mundo. Hola, Dinomarino. Oye, veo que hoy tienes un experimento muy ácido preparado, ¿verdad? Sí, hoy vamos a comprobar lo que pasa si metemos un huevo de dinosaurio, que lo tengo aquí. Sí, mirad, aquí tenemos este huevito de dinosaurio. Ay, me encanta porque es de color rosa, que por cierto, es mi color favorito. Sí, mirad qué bonito. ¡Toc, toc! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, perdona, Dinomarino, que te he cortado. ¿Qué decías? ¿Dónde vamos a poner este huevito de dinosaurio tan simpático? Pues lo vamos a poner en el bote amarillo que tengo. Ah, a ver, espérate, que lo cojo y lo vemos este de aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto, Dinomarino? ¿No lo sabes? Ni idea. ¿Qué has metido aquí dentro? A ver, sorpréndeme. Pues he metido un zumito de limón. Ahí va, zumo de limón. ¡Qué guay! Y no me digas que vas a poner el huevo de dinosaurio dentro del zumo de limón y nada más. Sí, no voy a poner agua, solo voy a poner el zumo de limón. Así que, a ver qué pasa. ¿Queréis comprobarlo conmigo? ¡Ay, claro que sí! Venga, vamos a empezar. ¿Qué hago primero? ¿Meto el huevo primero, Dinomarino, o el zumo de limón? Primero el huevito. Y por encima ponemos el zumo de limón. Y luego esperamos y a ver lo que ocurre. ¡Jijiji! Muy buena idea. Venga, vamos a prepararlo. Aquí tenemos nuestro vaso de los experimentos con unas mediciones. Y lo voy a poner así para que lo veáis muchísimo mejor. Primero vamos a meter el huevo en el vaso. Perfecto. Y ahora voy a echar un montón de zumo de limón. Tienes que echar hasta que el huevo esté completamente cubierto. Ah, entendido. Vale, pues empiezo. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Me encanta! Huele muy bien por aquí, ¿eh? A ver... Como el limón es un poco ácido, igual el huevo, Dinomarino, se rompe muy pronto, ¿no? ¡Sí! Yo creo que se va a romper súper pronto. ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué guay. Huele muy bien a refresco de limón. Y me dan ganas a mí ahora mismo de hacerme un arrocito para echarme todo este limón por encima. Sigo echando más, Dinomarino. ¡Sí, sí! ¡Más, más! Vale, vale. A ver... ¡Uuuh! Pero si hay un montón. A ver... ¡Ay! Voy a echar más. ¡Madre mía! Tenemos un vaso casi entero con zumo de limón. Vale, yo creo que ya, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Pues dejamos por aquí el zumo, que ya no queda nada. Y mirad, mirad, mirad cómo las burbujas van envolviendo a nuestro huevo. ¿Habéis visto? Todo esto, estas burbujitas que están por aquí. A ver... ¡Hala, qué chulo! Se han hecho unas burbujitas muy bonitas. Y el huevo poco a poco se va llenando de este zumo de limón, que es un poco espeso, más espeso que el agua. Mirad, mirad cómo se llena. Lo que os decía, ¿eh? Justo, justo ahora mismo se está llenando. Entra zumo de limón y por eso, ¿veis? Salen estas burbujitas. ¡Uy! ¿Habéis visto? El huevo se ha acabado un D. Ahora lo tenemos aquí dentro. Lo estáis viendo, ¿verdad? Tenemos el huevo por aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Dinomarino? Tú nos dirás. Pues ahora, lo único que podemos hacer es esperar un poquito hasta que el cascarón se rompa. Y entonces conoceremos al nuevo bebé dinosaurio de Toitester. Jeje, esperad, amiguitos. Hola, bebé, vas a nacer muy pronto. Aquí te esperamos, bebé, aquí te esperamos. ¡Y tachán! ¡El huevo se ha abierto! ¿Sí, Dinomarino? Sí, sí, sácalo y lo comprobarás. Oye, pues a ver. Es verdad, ¿eh? Parece que esté rajado por la mitad. ¡Venga, sácalo, sácalo! A ver, vamos a sacarlo. ¡Ay, zumo! No te salgas. A ver, a ver, aquí. ¡Eh, sí, 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 sí! Mirad, el huevo completamente partido y, claro, como no podía ser de otra manera, nos ha salido un bebé dinosaurio muy tropical y muy de los colores del limón, ¿verdad? ¿Habéis visto? Si es que parece un mini limoncito. Redondellito, amarillo, verdoso. ¡Qué bonito eres! Oye, me encanta, ¿eh? A mí también me gusta. Yo creo que se parece un poco a mí. La verdad es que un poquito sí que se parece. ¿Habéis visto qué bonito? Aquí es perfecto y una piel muy, muy suave. ¡Ah! ¿Sabes lo que estoy pensando, Dinamarino? ¿Qué estás pensando? Que yo creo que el limón tiene muy buenas propiedades para la piel, porque mira qué bebé más bonito nos ha salido. Y además, con los colores del limón. ¡Sí, puede ser! Bienvenido a Toy Tester Pequeñito. Aquí te vamos a cuidar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!